¡Sukari-sama! Pues nada, estaba enferma, supuestamente en el pasado conoció a Skadi, no lo dice, enfermó, pero, 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 no bajó, dice, le voy a dormir, dormió 15 años y pues despertó y nada, sintió que había un doctor, así que bajó a la ciudad y por eso, en verdad no he notado que como decían los ancestros de, ¡ah, tiene que morir a alguien para que el gigante se calme! No, 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 en fin, ayudan todos a, eh, para hacer hilitos, ayudan así para construirle un abrigo todo chido de invierno para que se abriguen y nada, al final nada, todos resultan bien, felices, contentos, ¿qué pasa? O sea, Skadi hace una presentación en que están todas, menos la Sensei, la, tentáculos, ¿y qué pasa? Está hablando Skadi y de repente, ¡fum!, se despluma, porque tenía colita, este, azul, de, eso la tenía fría la colita y se murió. Que también, por cierto, me encantó el duelo que hubo entre, entre, ¿cómo se llama? Entre Glenn y Tisalia Perdón, entre Glenn Entre Safen y Tisalia Por Glenn Fue bonito En plan arriesgaré mi vida Y así Y me encanta como Tiene la cara de En plan de Este Tisalia Cuando dice Y Glenn Sensei Me reconocerá como una heroína Fue muy pervertido La verdad Pero en fin Hasta tiene la cita y todo Y bueno Todos contentos Digamos Supongamos Todos contentos Pero bueno En fin Capítulo número 9 Caso número 9 Dragón caído Sky se derrumbó Ante la ceremonia Lo llevan inmediatamente Al hospital central Está dirigido por Por la maestra de Glenn Kuturi La Dentáculos No pienso decir No porque es imposible decirlo Luego Glenn escucha A Dentáculos Sobre la condición médica Que tiene Sky Aunque Sky Está gravemente enferma No desea curarse A sí misma Lo que La Dentáculos Respeta La voluntad del paciente Y no proporciona Un tratamiento activo Y al estar convencido Glenn realiza Un examen médico Independiente Para Sky Con la ayuda De una cooperación Indolora O sea Básicamente De la Golem De ¿Cómo se llama? De Kunai Luego basándose En el resultado Del examen Veréis del corazón De la Dentáculos Quien se ha determinado Que es un terreno Sólido Y planea una cirugía Para salvar a Sky Con ellos Vale Vamos a ver las imágenes Porque Madre mía Este doctor Me llena de orgullo ¿Quién dijo Que doctor No podría ser bueno? ¿Quién lo dijo? Estamos viendo aquí A tentáculos Las Sensei tentáculos Ya sabes Zafen está impactada Saca en plan de Oh my fucking god ¿Te imaginas Lo de Sky Que por lo que hemos visto Las imágenes Le examina muy bien El doctor Guiño guiño Por eso Bueno Dios Sky Es tan linda Sky Mira que linda Sky Mírala Se avergüenza y todo Oh Que linda Está realizando Las alitas Dragoncita Y ahora la colita Guiño guiño Kunai está en plan De Nani Es que Sensei Te voy a matar Me estás engañando Con la reina Adiós ¿Cuántos ceros hay aquí? Zafen está igual Está igual de impactada En plan de La mato yo La mato tú No sé Quién le mata a Glenn Pues Aquí imagino Que es lo que está Lictando Lo que tiene Enfermedad Nuestra Sensei Tentáculos A Skadi Ah Le ha metido Un tentaculadaso A Nuestro Glenn Sensei Joder Glenn Te quieren piolar Todos ¿Qué te pasa? ¿Por qué todas las mujeres En este anime Te quieren piolar Bien feo? Y Arachne Está representando algo No sé qué está representando Pero está representando En plan Algo ¿A quién? No lo sé Pero está representando algo Adiós Sensei ¿Por qué te quieren piolar Todas? En fin Caso 9 La dragona Exanime Exanime Bueno Porque estamos viendo Skadi está en cama Kunai está mirándola Shorei Q Taoreta Dragon La tentáculos Se está mirando El informe Y habla Por cierto La gigante La 5G Nice En fin Vamos a ver Lavante Así que Ale Disfrutad Lavante ¿Qué es la Shorei? Si Les ¿Qué es la Zorale El ¿Qué es la Zorale Descubra La ¿Qué es la A ver, voy a bajar el volumen, verdad, que siempre se me olvida. Vale, voy a empezar a hablar la tentáculo sensei. Voy a bajar el volumen también de aquí. Atapa a Glenn, le quiere piolar a Glenn ya nada más entrar. Anda, Glenn, cada tiempo sin vernos. Vale, Shafen está en plan celosa, en plan no te acerques a mi sensei. Please, por favor, lávate aquí tentáculos. O presora de tentáculos. Porque estaba lamiendo, por cierto. Con los polos. Aquí se cae la sensei en plan de malita Shafen. Bueno, están mirando la prueba y todo lo que pasa con Skadi. Madre mía, le quieren piolar a Glenn. Está claro que le quieren piolar. No me digan nada más, le van a piolar la sensei delante de Shafen. En fin, pray por nuestro querido Glenn para que no le piolen. En fin, así que nada más. Yo aquí lo dejo. Espero que os haya gustado. Veremos qué va a pasar con Glenn y su próstata. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima. Chau.